Dentro de las actividades planificadas en el Colegio Santa Rosa de Lima, se realizó visita de estudiantes del cuarto año al campus de la Universidad Huracán Extensión Rosita, para que los jóvenes puedan aspirar a estudiar una carrera en esta alma mater. Un reconocimiento a la universidad para ver sus instalaciones, cómo funcionamos, qué áreas tenemos nosotros y qué tipo de carreras que nosotros ofertamos en la universidad, como para que ellos ya vayan desarrollando esa visión de qué les gustaría estudiar a ellos en el futuro. Entonces, hicieron el recorrido hoy en las diferentes áreas. De igual manera, le hicimos el recorrido en el arboretum que nosotros estaban fungiendo aquí en la universidad, para que vean también el compromiso que nosotros tenemos con la madre tierra, que es conservar el medio ambiente. Entonces, se les dio una breve explicación de todo el que hacer que hemos venido nosotros haciendo, como universidad comunitaria e intercultural, que es muy importante para nosotros, porque es un reconocimiento que se nos ha dado tanto a nivel nacional como internacional. A la vez, pues ellos van a hacer un recorrido también en el laboratorio de comunicación, que forma parte de nosotros como universidad, que es la radio, para ver cómo funciona y todo el proceso que se da dentro de ellos. La música que me gusta está en Radio Huracán Rosita. Los visitantes agradecieron a las autoridades de la universidad y a Radio Huracán Rosita, ya que ha sido de mucha importancia conocer sobre esta casa de estudios superiores. Hicimos la visita a la Universidad Huracán y la radio Huracán y le agradecemos por la buena atención que nos está dando y la información que nos está brindando a las y los estudiantes del Colegio Santa Rosa. Es importante este tipo de actividad porque con ello vamos conociendo muchas cosas y especialmente lo que es la parte de educación, porque aquí es donde se están dando cuenta qué les gustaría estudiar y dónde les gustaría estudiar. Ya conocemos que la universidad es una de las universidades de prestigio a nivel internacional y que los costos de estudios son menores. Entonces los muchachos están emocionados por esta información que se nos está brindando. Esto nos va a ayudar para aprender sobre la universidad porque como ya estamos en cuarto año, vamos cursando el cuarto año A y después vamos a quinto y después vamos a ir a la universidad. Y esto nos sirve para ver de qué se trata la universidad, sobre su reglamento. Nos muestran las diferentes carreras que hay aquí que nos pueden, que por lo menos a nosotros hay mucha variedad de carreras aquí que nos pueden gustar a nosotros. He conocido también que tienen toda la parte de atrás que es sobre la reforestación que lo ha ayudado el INAF. Juan Hilario Taylor.